Si un vato te queda viendo acá, ¿cómo vas, caral? Dile, ¿qué traza? ¿Qué traes, compa? ¿Qué traes? Dígale, ¿qué? Tan siquiera me regálame una sonrisa, dígale, para... Para animarme, de saludarle, dile, porque como que miro que anda medio... Medio rabioso, y llévele la mano, sí, caral. Y como que esta la vas haciendo, sí. ¿Y qué? ¿Cuál es tu pedo? Que digan, no, pues, pedo lo que va a ver, irá. Y como que, ya le sigan, como que cargas algo aquí, como que la mano está así, irá. ¿Qué? ¿No me va a saludar o qué? Dígale, salúdame, dígale. Ay, hijo de la hernia, dígale. Salúdame, salúdame. Y que el vato, ¿qué? Yo no te voy a saludar, pues, salúdame. O lo saludo yo, lo que traigo, así, irá. ¿Qué? Pues, ¿qué sí? ¿Qué? Y sopas, perico. Así como deben de ser mis chuletones, que nadie los humille, que nadie los gandalle. ¿Eh?